7N Noticias Hola, acá está nuestra 7N Noticias para hoy. Ocupación UCI en Puerto Boyacá llegó al 100%, autoridades decretan toque de queda y suspensión de actividades deportivas y escolares presenciales. Boyacá reportó 201 casos positivos de COVID-19. En el departamento inició el ascenso previsto para el tercer pico de la pandemia. Algunos dignatarios del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá no asistieron a mesa de trabajo, citada por el delegado departamental en la cual se busca fortalecer la entidad en ese municipio. Continúan trabajos en la vía Zocotá-Los Pinos. La pavimentación de la zona es una realidad que beneficiará a todo el municipio, indicó el alcalde de la población. Metún capturó un extranjero por daño en Bienajeno. El sujeto rompió el panorámico de un automóvil en un semáforo de Tunja. En la capital de Boyacá lanzaron nueve convenios estratégicos para fortalecer el tejido empresarial, el apoyo al emprendimiento, el empleo y la reactivación económica de la ciudad. Clínica Veterinaria Pet Center de Tunja fue nominada a los premios Pet Industry como una de las mejores veterinarias de la región. 7N Noticias